Hoy vamos a seguir sobreviviendo en Minecraft. Si quieres saber más cómo sobrevivir aquí, te dejo arriba a la derecha una lista de reproducción con todos los capítulos que estoy haciendo sobre esta serie, que bueno, pues ya son bastantes capítulos. Así que ¡comenzamos! ¡Hola ositos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a la noche, vamos aquí y como ves, está todo despejado, no hay nada. Aunque me imagino que lo vistes en el capítulo anterior, si no es así, échale un vistacillo, que está muy divertido. Y atención, porque... ¡Atención, eh! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Que no hay luck! ¡Que no hay luck! ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡Lalalalalala! A ver, esta murallita la quiero quitar porque no la estoy usando, así que vamos a quitarla porque no me sirve de nada. Ahora, lo que voy a hacer va a ser otra temporada, que si no lo sabes te lo digo. Esta serie tendrá varias temporadas, ¿vale? Que va a consistir en la primera temporada es esta, que es la que estoy construyendo ahora, que es mi zonita con animales, consiguiendo experiencia y demás. La siguiente temporada, no sé lo que voy a hacer, intentaremos explorar más cuevas, explorar fuera de la muralla lo que hay, porque no tengo ni idea, pero algo sé, algo sí que sé lo que hay, pero no sé del todo. Así que bien me explico, es que hay muchos monstruos, no sé dónde tirar, así que vete, déjame, 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 déjame... Ahora, 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 ¿vale? ¿Te has fijado que el lagueo ha desaparecido? Pues sí, ha desaparecido, porque he configurado el juego, me ha ayudado el compañero de YouTube, Mau, ¿vale? Tiene un canal de YouTube, y bueno, pues me ha ayudado a que el lag desaparezca. Así que por fin podemos jugar sin laggeo. Ahí hay un zombie, vamos a ir a por él, y eso. Y hoy vamos a intentar... Uy, déjame, zombie. ¡Uuuh! ¡Cuántos monstruos! No pasa nada, yo puedo, yo puedo, yo puedo luchar contra ellos. Pues eso. Que la segunda temporada va a ser explorando un poco más lo que hay alrededor, y vamos a intentar conseguir más diamantes, porque tengo muy pocos. Voy a seguir quitando la muralla si estos bichos me dejan. Vamos a multiplicar a las ovejas, porque una forma de conseguir más experiencia, que ya lo dije, creo, es haciendo granjas de animales. Aunque me imagino que ya lo sabrás, si juegas Minecraft. Pero para los que no sabían eso, pues... Ya acaba de pasar. Aquí no ha pasado nada, ¿vale? Vamos a seguir como... Encima de su silbar. ¡La, la, la, la! ¡La, la, la, la! Aquí tenemos a los cerditos y a las ovejitas. Aquí hay pollitos. ¡Hola! ¿Qué tal? Jeje. Vamos a multiplicar a las ovejitas. Por favor. ¡Muchas gracias! ¡Más comida! ¡Bien! La otra oveja, otra ovejita. ¿Vale? Le voy a dar a esta para que crezca. ¡Ahí, perfecto! Muy bien. Os encierro de nuevo. ¡Muchas gracias! He conseguido más zanahorias. Así que planto de nuevo para que los cerditos luego puedan comer y sean todos muy felices y todo eso. Vamos a tirar los huevos que tengo. ¡Vamos a tirar los huevos y hacer una tortilla! Para que haya más pollitos. ¡Pío, pío, pío! ¡Pío, pío, pío, pío! ¿Vale? Solo han salido dos. ¡Quiero que un alpánico! No pasa nada. Vamos a multiplicarlos. ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Pollitos! ¡Ven aquí! ¡Cucu! ¡Vale, vale, vale, vale! Vienen aquí. Vamos a multiplicar para que nos den más comidita. Y así todos felices. Comieron perdices. Y ahora todo el mundo. ¡Venga! ¡Pío, pío, pío, pío! ¡Pío, pío, pío! ¡Pío, pío, 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 pío! ¡Hala! Ya os he dado todo. Todos contentos. Aquí hay una mina. Es que grabé un capítulo. Pero había mucho lag. Entonces, por eso estoy grabando este de nuevo. Así que... ¡Ay! Bueno, que bien se vive sin lag. ¡Yoohoo! Aquí hay carbón. Por supuesto, lo voy a picar. Como va, porque he dado experiencia. He conseguido tener nivel 30. Sí, sí, como lo oyes. Nivel 30 de experiencia. ¿Y cómo lo he conseguido? Pues picando carbón y demás. También lo he conseguido a través de los animales. Es decir, con las granjas de animales que estamos haciendo. Pues he conseguido bastante experiencia. Por eso te invito a que si quieres experiencia rápido. Pues puedes hacer granjas de animales. Porque eso es lo que da bastante experiencia. Creo que nunca había visto tanto carbón en Minecraft. Nunca. Porque, a ver, cuando encuentras carbón, encuentras bastante. Pero tanto como ahora no había encontrado yo nunca. Así que, pues... Bueno, pues... Está bien, ¿no? Está guay. No hay lag. Hay mucho carbón. Ganamos experiencia. Jiji, jaja. Mucha risa. Todos felices. Ya tengo 13 niveles. ¡Hala! Y a seguir explorando. Muy bien. Vamos a explorar un poco lo que es el... La mina esa. Voy a dejar todo esto. Pum, 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 pum. Eh... Antorchas. Muchas. Comida. Bastante. Ya lo tengo suficiente. Picos. Espada. Eh... Un cubo de agua. Por si te encuentras lava o lo que sea. Eh... Que por cierto no tengo ninguno. Así que voy a ir a por dos. Eh... Creo que ya está. Es suficiente. No tengo más. La, 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 la. Vale. Tengo armadura. Tengo escudo. Y yo creo que nos podemos ir a tomar viento. La ventaja de esta cueva es que está al lado de casa. Así que si pasa algo, pues al menos las cosas las encontraremos rápido. Vale. Como hay agua infinita aquí, lo mejor es eso. ¿Qué? Pues que se puede coger agua cuando quieras. Creo que me he cogido poca comida. Pero bueno, es que tampoco me vamos a explorar mucho, ¿sabes? Va a ser un poquito. Voy a hacer un túnel que sea subterráneo para poder viajar de un sitio a otro. Vamos a ir a explorar por aquí a ver qué hay. Aunque creo que no hay mucha cosa. ¿Ya está? ¿Esto es la cueva? ¿Me estás tomando el pelo? Pues nada. Ya hemos explorado. Esto es el capítulo de hoy. Exploración de una cueva mini. Yo quitaría esto de aquí. Ampliaría esto un poco más. Estos son consejos también que te doy, ¿eh? Que cuando vayas a una cueva, yo lo que hago es esto. Ampliarlo un poquito. En caso que sea pequeña. Tienes más tiempo y más espacio para ti. Si es una cueva grande, lo que te recomiendo que hagas es primero empezar por la entrada, ¿sabes? Es decir, te haces una escalera. Que todavía no la he hecho. He hecho aquí una chapuza que flipas. Te haces una escalera así. Y así puedes tranquilamente subir y bajar a la cueva cuando quieras. Y de una forma más fácil. Esto lo voy a quitar y voy a poner aquí el túnel ese. Así que, si quieres que siga haciendo este túnel y que vayamos explorando cuevas, cuanto más carbón, más alegría. Pues yo creo que, mira, voy a hacer este túnel, ¿sabes? Así. Que sea muy largo, ¿vale? En plan, como un túnel de esos subterráneos que hay. Yuhuuu, pasos per el día.